La tercera parte de la tercera parte de 27. Primero va el número, ahora tercera parte que es lo mismo que decir tercia es un 3 debajo. Ahora viene D que es multiplicación y ahora viene otra vez tercera parte, o sea otra vez el 3 debajo. Como hay multiplicación y son números pequeños, de frente multiplicamos 3 por 3, 9 y 27 entre 9 dividimos y queda 3. Respuesta, si fueran números más grandes simplificaríamos sacando mitad, tercia, etc. En este caso, ahí termina.